Música Doctor Fabio Araque, Secretario de Minas del Departamento Norte de Santander Temas que ustedes se pueden tocar hoy en día Este fenómeno del niño causa inconveniente El problema de la minería, que se viene haciendo ¿Cuál es la proyección de la Secretaría de Minas, doctor Fabio Araque? Bueno, primero que todo un saludo muy especial Evidentemente que la Secretaría de Minas es un ente que depende de la gobernación Y que nosotros estamos cumpliendo una función Y más ahora con este fenómeno del niño como se está presentando Para nadie es un secreto que de los ríos ya no nos están quedando Sino las piedras, que la minería ilegal es un cáncer que poco a poco desgarra la tierra Y ese es un tema que nosotros como Secretaría de Minas lo vamos a combatir Al minero que esté legalmente constituido lo vamos a apoyar Porque esa es una de las funciones de la Secretaría El fomento, la promoción, la capacitación Y el que esté ejerciendo la minería ilegal Obviamente que nosotros vamos a estar ahí Con todo lo que esté a nuestro alcance Para evitar que esta problemática se siga extendiendo Por todo el departamento Y sobre todo en lo que concierne Con el material de arrastre Que es aquel que tiene Nuestras cuencas hidrográficas En el estado tan lamentable en el que nos encontramos Para allá iba precisamente Uno ve pronunciamientos Y de pronto están haciendo acciones Pero los medios no las conocemos Pero en realidad que se viene haciendo Pues en contra de todo este tipo de empresas Nosotros inicialmente hacemos el estudio técnico Vamos a estar muy atentos Pero al final Los que imparten la sanción Es el alcalde del municipio respectivo Donde se está ejerciendo esta minería ilegal Por eso nosotros vamos a entablar O vamos mejor a empezar el trabajo Primero en un convenio Que vamos a firmar con Corponor Segundo en un contacto permanente Con los alcaldes Con la policía nacional Con la procuraduría Y obviamente este es el trabajo Que nosotros vamos a hacer En el transcurso de estos meses siguientes A usted le toca varios ejes Por ejemplo el de los paramos También lo toca ahí Digo un amigo como heladito Pero le toca ¿Qué se está pensando en este tema secretario? Bueno realmente en ese sentido Nosotros vamos a estar trabajando Pero no es fácil Porque actualmente nosotros no tenemos esa competencia Esa competencia es de la Agencia Nacional de Minería Pero obviamente si nos duele mucho Porque nosotros al final somos el ente territorial El que nos duele Cómo está, en qué estado Están los diferentes territorios De páramos y todo esto en nuestro departamento Obviamente que ahí vamos a estar haciendo presencia igualmente Bueno ya acogió usted este puerto Lo de la Secretaría de Minas Ya se acomodó en el cargo La proyección que lleva ahora en estos días No, seguir trabajando Afortunadamente Dios Me dio la oportunidad de estar nuevamente aquí Aportándole mi experiencia Mi capacidad de trabajo Mi capacidad de gestión Al departamento Desde esta esfera De la Secretaría de Minas Y afortunadamente nosotros llevamos ya 22 años De estar en el sector público Y gracias a Dios que nos ha ido bien Entonces en ese sentido vamos A aportar toda nuestra experiencia Y todo lo que esté a nuestra capacidad Yo tengo la experiencia suficiente Yo estuve vinculado 6 años En la Comisión Quinta del Senado Donde tiene que ver con todo esto Del aspecto minero, de petróleos, de gas Ya fui también Secretario de Minas en el año 2013 Y obviamente que estamos nuevamente acá Aportando todo nuestro conocimiento Y toda nuestra experiencia Y todo nuestro trabajo en beneficio del departamento Cierro con esta Secretario Perdió para ganar y para descansar, ¿no? Ahorita estoy como funcionario público No puedo opinar de ese tema 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 Gracias.